Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo video de Counter Strike 2 Y como hacemos desde hace muchísimos años, vuelve la serie del Piquem La serie en la cual vamos a intentar conseguir la moneda de diamante Primero para tenerla a disposición y segundo para conseguir los mayores paquetes souvenir posibles Chicos y chicas, ha habido un problema y es que como sabéis yo estoy en Madrid, estoy de eventos God también tiene cosas que hacer, así que lo que me ha pedido es enviaros un video en el cual os dice su predicción Y así sabéis todas sus impresiones de esta primera fase Bueno pues ya tenemos muchísimas ganas de empezar con este Major, el primero de CS2 Que se va a disputar en Copenhague Y bueno, vamos allá con el Piquem Yo voy a empezar diciendo los del 3-0 y los del 0-3 Que ahora recordamos que con el nuevo formato todo cuenta Esto ya no va de acertar solo uno, de poner un equipo vaya 3-0, otro 0-3 Que nos dé todo un poquito igual No, aquí hay que poner 10 elecciones y aceptar 5 Vamos a ver si al menos con mi idea algo podemos rascar En el 3-0 hay dos equipos que me sobresalen y que me quedan bastante claro Que deberían clasificar con cierta solvencia Uno es el caso de Cloud9 Que para mí claramente es el mejor equipo de los que tenemos en esta primera fase de apertura Y que además teniendo el simulador de la mano me salen bien las cuentas Me saldría un hipotético camino en el que el último partido, el decisivo, el del 2-0 Se enfrentaría con Heroic Y aunque creo que es un partido igualado Me da que se lo podría llevar Cloud9 Sobre todo por firepower en general entre los 5 jugadores ¡Suscríbete al canal! Acompañándoles voy a poner a Eternal Fire Aunque esto sí que tiene un camino un poco más complicado Porque tienen un primer partido contra The Mongols Que va a ser muy equilibrado, que va a ser muy duro Luego sí que les pongo contra Furia ganando Porque yo le tengo mucha fe al conjunto turco A Wicadia, Santares Les hemos visto jugar a un grandísimo nivel recientemente Y yo creo que en ese partido en el que también me parece que va a estar la cosa bastante equilibrada Se lo pueden acabar llevando los turcos Y luego en el último partido contra Enns También les doy ligeramente favoritos Son tres partidos muy igualados Un pequeño fallo les puede hacer caer Habría que ver hasta dónde acaban llegando En ese descenso Si no logran sacar los tres Pero sí que creo que pueden llegar a tener Argumentos más que de sobra Para vencer en los tres partidos Por el 0-3 También lo tengo más o menos claro Más con uno que con el otro Como puede pasar con el 3-0 El Invisión Para mí clarísimo favorito al 0-3 El segundo equipo asiático Además no tiene tanto rodaja en Europa Lo hemos visto en alguna proleja y poquito más Sí es verdad que tiene algún jugador interesante Que no es un equipo que juega especialmente mal Que no está tan viciado Quizá en la forma de jugar de Asia Sino que tiene un toque un poco más occidental Como le pasa más o menos al The Mongols Pero aún así Creo que les pilla muy lejos El nivel del Major Y acompañándoles Yo voy a poner a Pain Gaming Tengo dudas Porque sí que es cierto Que en el primer partido Sí que creo que lo pierden contra Apex Es un bow-1 Puede pasar cualquier cosa Luego contra Imperial Me sale en el segundo partido Duelo fraticida brasileño Que también puede pasar cualquier cosa Aunque en el RMR ya ganó Imperial Por 2-0 con cierta solvencia Y ahí ya donde sí que Me parece 50-50 Pero voy a estar por su derrota Es en el 0-2 contra Ancal Contra el equipo ruso Puede salir Pain como puede salir Ancal Me parecen dos equipos más o menos parejos De hecho no le auguro mucho más futuro a Ancal Que pasar la siguiente ronda Por lo cual Podría entrar cualquiera de los dos Pero yo me voy a decantar por Por el equipo de Pain Luego ya clasificados Me faltan otros 6 En el 3-1 a mí los que me salen son Enz, Heroic y Furia Y paso a detallar Enz va a tener un partido también muy duro Para el inicio contra Imperial Pero si lo consigue ganar Ya el siguiente partido contra Name Pandas Que creo que Enz es más equipo que Name Pandas Aunque Glowin venga a un gran nivel Aunque Disbalance Aunque Seizeth Estén jugando bastante bien Y sorprendida mucho en el RMR Pero yo creo que Enz está mucho mejor Luego perderían contra Eternal Fire Según mis cuentas Y ya en el siguiente partido contra Apex También creo que Glowin y los suyos Son más equipo que Apex Al menos es La idea que tengo yo Con Heroic Me pasa algo parecido Les veo Con un camino bastante cómodo Hasta el 2-0 Empezarían jugando Heroic contra Que no lo encuentro ahora Donde está Heroic Heroic empezaría jugando contra Line Vision Y eso debería ser sencillo para ellos Luego en el siguiente partido contra Apex También creo que Heroic Es mejor equipo que Apex Aunque Con un buen partido de J-Kai Me puede cambiar las cosas Luego se me caerían Contra Cloud9 En el bot 3 Y contra Imperial Creo que gana Heroic Al final Por Firepower Y por ser mejor equipo El staff técnico de Heroic Me parece muy bueno Kixxam me parece que como IG Le está creciendo muchísimo Sius es un jugador veteranísimo Nerd Le estamos viendo a un nivel Extratosférico Y yo creo que van a pasar Más o menos fácil Como le va a ocurrir a Furia Eso sí Furia va a tener un primer partido Muy delicado contra Legacy Se conoce muchísimo Colcera Bueno Ya sabemos Lo que ocurre con el veterano Jugador brasileño Después Si ganaran Se enfrentarían con el Eternal Fire Donde yo les doy Un claro Favoritismo A Eternal Fire Me parece mejor equipo Aunque hago uno Puede pasar cualquier cosa Partido mucho más cómodo Siguiente contra Static Y luego Tendrían en el 2-1 Un encuentro A priori Contra The Mongols Donde ahí también Creo que ganaría Furia Eso sí Los últimos precedentes Dan por Ganadores al equipo De Mongolia En el 3-2 Empiezo con eso Con The Mongols Que yo creo que van a ser La sorpresa Porque tienen un camino En el que me hacen creer Que pueden pasar Porque te van a tener Un primer partido Contra Eternal Fire Que lo normal es que lo pierdan Pero a partir de ahí Lin Vision Ese es lo más normal Es que lo ganen Nine Pandas Es un rival asequible No fácil Pero lo puede ganar Perfectamente The Mongols Perdería contra Furia Y luego en el último partido Jugaría contra Legacy Que si bien es cierto No son una perita Pero también es un equipo Al que yo creo que puede ganar De Mongols Son tres victorias Más que asumibles Para el equipo asiático Y yo creo que nos puede dar Con el equipo mongol En la siguiente fase Imperial y Apex Son los que para mí Cierran las elecciones Imperial va a tener Un camino dubitativo Posible derrota contra Enns Luego el camino ahí Les pone contra Payne A donde debería ganar Jugaran contra Koi Que habrá que verlo Ahí en el 1-1 Por donde acaban saliendo Y yo creo que A postre acabarán entrando Con el 3-2 Y al igual que Apex Van a tener algún tropiezo Algún partido más o menos cómodo Pero ya una vez llegado Al 1-1 Llegado al 2-1 Toda esa zona ya De los mejor de tres Ahí yo creo que Que el equipo europeo Puede acabar entrando Koi me gustaría que entrara De hecho a mí Mi simulación se me quedan En el 2-3 Pero sí que es cierto Que hay varios partidos En los que puede caer La balanza de un lado O del otro A mí las cuentas me salen Que ganarían a Sau Partido también En el que yo creo Que me apoyo más en el corazón Que en la cabeza Porque va a ser un claro 50-50 De llevarse esa victoria Contra Club 9 Sí que me parecería Un partido mucho más complicado Ahí caerían al 1-1 Contra Imperial Que lo normal Es que lo gane Imperial Porque son jugadores De muchísimo nivel Pero que Koi puede dar La cara perfectamente Y si te ponen ese 2-1 Pues oye Quién sabe Se puede soñar Pero aún perdiendo Van a tener otra oportunidad Porque me cuadraría Que jugaran contra Amcal Y ahí también Doy favorito a Koi De en el último partido Contra Apex Simplemente por pura experiencia Estico y los suyos Yo creo que podrían tener Un ligero favoritismo Esas son mis selecciones Veremos a ver si salen Veremos a ver si nos llevamos En diamante Y a ver qué pasa ya también Con la siguiente fase Y así se quedaría El Piquem Según God Chicos y chicas Lo estáis viendo en pantallas Sin lugar a dudas Él tiene muchísimo más conocimiento De los equipos que yo Pero Aquí yo he estado investigando Por supuesto De qué ha puesto la gente Vale Primero Nine Pandas Lo ha puesto Bastante gente En el 3-1-3-2 Pero el problema Es que va a jugar Gamer Legend No sé si lo sabéis Pero no han podido llevar A todos los jugadores Y por lo tanto Lo va a sustituir Del equipo de Snacks Por lo tanto No sé qué hacer con Nine Pandas Estaba tanteando Ponerlo en lugar de Imperial Pero se va a quedar aquí También hay muchísima gente Que ha puesto So Pero no lo voy a poner Por algo que descubriréis ahora Luego Amcal Es un equipo Que ha puesto muchísima gente En el 0-3 Por encima de Pain Gaming Como dijo God Entre Pain Gaming Y Amcal Estará la cosa La Invisión Sin lugar a dudas Va a estar ahí Eh ¿Qué más cosas He tenido dudas? Bueno X-Tatic No lo he visto en ningún lado Ni en el 0-3 Ni en el avanzado Yo creo que la gente No confía mucho en ellos Legacy Si no me equivoco Alguno lo ha puesto 0-3 Pero poco más allá ¿Vale? Y todo esto estoy hablando De analistas Comentaristas Lo que he estado revisando ¿No? De youtubers Por ejemplo Como yo ¿No? ¿Qué más cositas? Comentaros Coin Hay algunas personas Que lo han puesto En el 3-1 y 3-2 Yo lo voy a poner Solo dudo Entre Apex O Imperial La verdad es que En teoría Nos debería tocar Contra Apex Pero es que Imperial No lo sé Hay gente Que lo ha puesto Pero hay gente Más gente Que ha puesto Apex Lo voy a cambiar Por uno de estos dos De momento Yo creo que Lo voy a cambiar Por Imperial ¿Vale? Y ya veremos Que ocurre De momento Lo voy a cambiar Por Imperial Pero a lo mejor Apex Estoy ahí dudando Decídmelo en los comentarios Porque cuando suba el vídeo Volveré a la casa Y lo puedo revisar ¿Vale? Y aquí tengo La otra duda Hay mucha gente Que ha puesto A 3-0 Heroic En lugar del Tenar Fire Hay mucha gente Cambiándolo Yo de momento Lo voy a dejar así Porque el roster de Heroic No es el mismo Que había antes Y yo creo que Los turcos Van a otro nivel Pero chicos y chicas Perfectamente Podría ser Justo lo opuesto ¿Vale? De poner a Heroic En el 3-0 Y a Eternal Fire En el 3-1 También hay mucha gente Por cierto Que ha hecho lo siguiente Poner a lo mejor Aquí A Legacy Rollo que no va a pasar Y poner A Eternal Fire Por ejemplo En lugar de Koi Y así se aseguran Los 5 puntos ¿Sabéis? Podéis hacer eso También perfectamente Sin lugar a dudas Pero como siempre Chavales En los Majors Hay sorpresas Y yo creo que Los voy a dejar De momento Así Si esta noche Se sale la actualización De las cápsulas Lo veréis en el canal Por supuesto Por cierto Mañana chicos y chicas 4 de la tarde hora española Estaré retransmitiendo Junto a Xenium En mi canal de Twitch El partido de Koi También el segundo Así que no os lo perdáis Porque mañana Y el Bueno de mañana Al miércoles En mi canal Solo se verá Contra Strike 2 Muchísimas gracias Por el apoyo Espero de corazón Que el vídeo os haya gustado Que lo hayáis disfrutado Decidme vuestros pickings En los comentarios Y nos vemos mañana Con el Major Chao Chao Chau 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 Chau